Hoy es jueves, días únicos en Viacomfort porque saben que tienen hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas del Banco República. Hay productos seleccionados a precios increíbles. Por ejemplo, este jueves podés renovar tu dormitorio. Mirá, placard con panel para LED de hasta 32 pulgadas, 6 puertas, 3 cajones, incluye espejo detrás del panel en solo 12 cuotas de 690 pesos. Escuchaste bien. Así son los jueves en Viacomfort. Llama allá al fono vía 2507-3883 y aprovecha las ofertas de los jueves en Viacomfort. Muy buenas tardes y bienvenido a Gustavo Greco, presidente electo del Sindicato Médico del Uruguay. Muchas gracias. Ya habíamos estado conversando en alguna oportunidad sobre este mismo tema. Y había quedado planteado que se iba a presentar. Ahora con otros insumos. Exacto, ahí está. Tenemos el informe de Cepal, ya se elaboró la guía. La guía en realidad remite, esta famosa guía TER, remite a ponerse de acuerdo, más o menos entre los médicos a ver qué tanto tiempo de recuperación o de certificación ameritarían cierto tipo de enfermedades. Si bien no se puede hablar de enfermedades sino de enfermos porque cada enfermedad en un organismo funciona o evoluciona distinto, tener más o menos un parámetro que no existía hasta el momento. Entonces por ahí, por una gripe te podían dar, no sé, 20 días y en otro caso te podían dar dos días. Más o menos para ponerse de acuerdo ahí. Pero si me permite ir al debate más en esencia del tema. Porque la Cepal dice, cosa que ustedes toman como que buena noticia, que en realidad este aumento del costo del gasto del BPS por certificaciones remite no a abuso de los trabajadores o médicos que fácilmente por amistad te hacen el certificadito, sino que en realidad remite a que ha mejorado el mercado laboral, a que hay más personas inscriptas en BPS, a que los topes se han eliminado. Entonces, bueno, eso habla bien de un sistema, por lo menos en el área de lo privado. Sin embargo, yo observaba Pascale, ese aumento en definitiva de trabajadores que se afilian al BPS, todas esas mejoras, no se traducirían en el total que justifique el aumento en números efectivamente que muestra el BPS en subsidios. Pero claramente el informe dice que se multiplicó por 9 el egreso de dinero del BPS por esta circunstancia y claramente el mercado de trabajo no se multiplicó por 9, no se multiplicaron por 9 las horas trabajadas. O sea, ahí hay una incongruencia muy clara, me parece. ¿Cómo la explica, doctor? Que hay que explicar qué fue todo lo que pasó del año 2010 en adelante con el Sistema Nacional de Certificaciones Laborales para entender el aumento del gasto y es difícil atribuirlo a un elemento. Pero pasaron varias cosas. El incremento del mercado laboral es uno. El aumento de los trabajadores cotizantes en el BPS es uno. Pasaron de 1.200.000 a casi 1.500.000 del 2010 al 2016. Eso es uno. Uno no se multiplica por 9 eso. No. Pero es la única cosa que dice... Hay una caída del desempleo. Todo eso, él lo refería al mercado laboral. Pero la decisión política, además del cambio y el acceso a la certificación médica, como aquí bien se dijo, que es otro elemento a considerar, es el incremento de las bases de prestaciones contributivas tope en el subsidio por enfermedad, que en el año 2010 estaban en 3, lo que sería hoy, si usted se enferma y le certifican por 15 días, 9.000 pesos, básicamente, como tope. Las bases de prestaciones contributivas tope para el subsidio por enfermedad se fueron incrementando una por año hasta las 8 que son ahora, unos 32.000 pesos, o el 70% del salario del trabajador. Ese incremento sigue una correlación en el estudio de la Cepal directa con el incremento de las erogaciones. O sea, tenemos un sistema al cual es más fácil acceder, que incrementó sus topes, con un mercado laboral más dinámico y con más cotizantes en el BPS, todo lo cual deriva en que, si comparamos 2010 con el 2016, se incrementó 9 veces lo que se pagó. Pero, ¿cómo es y cómo se comporta ese incremento? Si comparamos 2011 con el 2010, el incremento fue del 51%. Y después, año contra año, va disminuyendo y va llegando a una meseta. El incremento del 2016 respecto al 2015 fue del 3%. Se va aplanando, va llegando a un estado de equilibrio el sistema, que fue durante todos estos años. Y hay un dato más que no está bien aclarado en el estudio de la Cepal, y es que la cantidad de trabajadores que hacen usufructo del subsidio por enfermedad son unos 30, 35.000 por año. Eso, para un millón y medio de cotizantes, es aproximadamente el 2.5% de los trabajadores. Es absolutamente razonable y perfectamente comprensible, y está dentro de estándares internacionales de uso normal de un sistema de subsidio, estas cifras para el Uruguay. El problema, como aquí también se mencionó, es que antes era imposible acogerse al beneficio, porque te pagaban una miseria, porque era engorroso el trámite, porque nadie le sabía. Entonces, acá hubo una decisión política expresa, yo no voy a hablar de las decisiones políticas, pero sí de mejorar el beneficio al trabajador del subsidio por enfermedad, que incluyó a todo el colectivo médico, que es donde el sindicato médico entra en el tema, porque cuando se empieza a hablar de que hay abuso y que el colectivo médico puede estar involucrado en prácticas no ajustadas o no ajustado a las buenas prácticas al hacer la certificación, es cuando, bueno, una nota de prensa, dos notas, tres notas... Pero, doctor, ¿usted lo niega? No lo negamos. Pero una cosa es el anecdotario, los hechos puntuales, y otra cosa es el funcionamiento del sistema. En todas partes existe uso y abuso. El sindicato médico del Uruguay organizó unas conferencias justamente sobre este tema, en 2002, mirá de lo que te estoy hablando, y el doctor Guido Berro, que inauguraba la conferencia, algunas veces eran distintos panelistas, hacía especial hincapié en eso, y leo textual, es muy común la exigencia a un médico, abusando a veces de su benevolencia, de su amistad, hasta de la vecindad, de pedir la extensión de certificados que incluso tradicionalmente se han llamado de complacencia. Es así. Está en la cotidiana, no es tan excepcional. Por supuesto, pero eso tiene mecanismos de fiscalización, control y sanción. Las auditorías, a historias, el trabajador que es certificado durante X cantidad de días, que tiene que estar esos días... Va a la inspección a confirmar. Claro. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Perdón, una pregunta, ¿el médico es remunerado por hacer este trabajo? El certificado médico es parte del acto médico y la indicación de reposo de la actividad laboral es parte del tratamiento que se indica en ese momento al... Pero no es remunerado. No, pero se lo pregunto por lo siguiente, porque ese acto médico, de alguna manera, es el que abre las puertas a esta situación de la que estamos hablando. Entonces, si el banco de previsión social no remunera al médico que hace ese trabajo, bueno, se le escapa de la mano la posibilidad de controlar más efectivamente esa certificación, me parece a mí, es de lógica, ¿no? También aquí se dijo que los médicos actuamos de acuerdo a la ética. Y el conocimiento del paciente, de su patología, de su contexto, de su entorno, si bien es un riesgo del abuso moral, que es como se llama el riesgo que el sistema tiene de incrementar sus gastos por este tipo de situaciones, también es cierto que es mucho más factible hacer una buena certificación en el caso del conocimiento. No tenemos que pensar por la positiva, porque siempre en Uruguay se piensa, ¿no? Y, bueno, ¿cómo tomar en cuenta ese riesgo que ese conocimiento del paciente con su médico expone a un exceso de días? Es difícil pensar en esos términos. Cuando ponemos en marcha los mecanismos de evaluación del proceso de mejora, saltan este tipo de cosas, que hay situaciones puntuales de abuso, que hay que profundizar en los mecanismos de control, porque nadie quiere actuar mal. La guía que estamos presentando junto con el BPS y con la Facultad de Medicina, que tiene validación académica y, bueno, que sugiere eso, es una herramienta para disminuir esa variabilidad. Y esa cantidad de días que un médico dice 5, otro puede decir 8, esto ayuda a disminuir esa variabilidad, sin limitar la libertad que se tiene en ese momento. Bien, a mí me gusta saber cómo lo sienten, en la general hay casos y casos, por supuesto, pero cuando se habla de que hay gente que puede llegar efectivamente a abusar de certificaciones médicas, lo sienten como por la famosa viveza criolla que tenemos, o por el contrario, como lo planteaba al principio, ¿no? o por una falta de conciencia sobre la salud, de inconscientes o de avivados. Esa es la pregunta. Yo vuelvo al argumento inicial. Para mí hay una falla en el diseño del sistema. Está, pretensionando a la persona que pide del paciente. Pero si del otro lado no hay un médico que de alguna manera tiene un vínculo más fuerte con el BPS, eso va a estar muy frágil esa relación. Entonces es viveza. Pero no sé el nombre que le quieran poner, pero digo, si una cosa está mal diagramada, no va a funcionar. Y esto, si el BPS no le paga los 35.000 certificados anuales por ausencia laboral, el sistema no va a seguir funcionando. Y me llama la atención que el sindicato médico no reivindique el pago de la certificación médica a los médicos por parte del BPS. Me llama la atención. Me llama la atención. A ver, pero... Viveza o inconsciencia. Yo creo que puede haber actos de viveza, pero también hay que ser claros en que no es fácil certificar el dolor, porque en definitiva uno puede, como tú decías hoy, estamos hablando de enfermos, uno puede decir, ay, estoy muy mal, me siento muy mal. Y eso se decía antes y se dice ahora con este sistema. No es sencillo tampoco. No es dos más dos son cuatro. No es que a vos una gripe te afecte de la misma manera que me afecte a mí. Entonces hay una dificultad ya intrínseca en medir cómo cada cosa afecta a cada persona. Que existió siempre, la viveza existió siempre. La diferencia es que ahora se puede cobrar el beneficio. Antes no se podía. Desde la perspectiva médica del consultorio, ¿qué es lo que más sienten de los usuarios de salud? Discrepamos absolutamente con la visión de Graciano, ¿no? En los sistemas en el mundo en los cuales se paga el acto médico y se incentiva el acto médico con un pago específico... Ahí habrá más certificaciones. Lógico. No pasa caso en... Está demostrado. Pero en lo público, ¿no es así? Los certificadores no cobran por... Está demostrado y está en el estudio de la Cepal. Otra cosa es el médico certificador como funciona en los sistemas públicos. Por eso, bien diferente. Esto es otra cosa. Pero bueno, así que quería hacer esa... ¿Cuál sería la garantía que el BPS le pague al médico por una certificación? Pero tiene un control directo porque le está pagando por esa tarea. De la otra manera, simplemente extiende un certificado como parte de la... Pero supone que el BPS tiene forma de confirmar que efectivamente la persona está en su casa haciendo el remoto responsable. El médico está asumiendo un riesgo diferente. Y es mi punto de vista, digamos, no soy médico, pero actúo, digamos, pienso con sentido común. El médico que, como consecuencia de una relación, digamos, profesional con el BPS, está certificando algo. Bueno, está asumiendo un riesgo que de la otra manera... Me parece a mí que se le va a decir. Su firma es el riesgo. Su firma es el riesgo. El médico firma. A ver, chiquilines, bajemos esto a la vida cotidiana, ¿no? Y yo también voy a razonar con sentido común, ¿no? Que por suerte creo que lo tenemos todos. En todo caso, me pasa lo siguiente. Tengo vómitos, tengo diarrea, me duele la cabeza. Llamo al médico, ¿verdad? No estoy diciendo nada raro. Llamo al médico. Al médico que, además, es por el que estoy pagando a través de los distintos sistemas. Viene ese médico que ya está cobrando porque yo le estoy pagando. Viene y me dice, a ver, pim, 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 pa. Pero el médico no va a estar en el baño contigo confirmando tu descompostura. Bueno, el médico observa de acuerdo a su conocimiento y dice, hermano, vos tenés que tomarte cinco días en tu laburo y hacerte este examen, este examen, este examen y toma estos remedios. Imaginate, imaginate que ese médico le digo, doctor, disculpe porque estoy... Doctor, deme el papelito para llevar al médico. Y dice, ah, no, ¿por qué no me lo pagás? ¿A qué se le ocurre? Él viene a atenderme porque está cobrando. Está cobrando porque le paga su mutualista, muchachos, ya está. Pensemoslo al revés. Si los médicos plantean, hasta que no nos pague el BPS aparte, yo no digo. ¿Qué estaríamos diciendo ahora mismo de los médicos? Peceros, mandidos, que se quieren aprovechar de las circunstancias. Por favor, déjame terminar y prometo que no hablo más hasta febrero del año que viene. En todo caso, bueno... ¿Te van a certificar? Quizás exagere un poquito. ¿Te certifican? No, lo que quiero decirles es una cosa. Los datos, nos lo acaba de dar la Cepal, supongo que ahora tendremos más datos al respecto. Nos lo acaba de dar el médico. En Uruguay, el sistema de certificaciones lo usa el 2,5%. 2,5%. Están los parámetros internacionales. ¿Por qué los uruguayos deberían enfermarse menos que los húngaros, que los colombianos y que los alemanes? ¿Por qué? Una aclaración. Me parece que no tiene nada de malo que los médicos quieran que el BPS les pague por el trabajo que están haciendo. ¿Cuál sería el problema? Me llama la atención que no lo hayan reivindicado. Simplemente eso, nada más. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada al respecto? No, porque me parece que cambiamos el eje de la discusión y del tema. ¿No estarían cobrando dos veces en ese caso? No estoy cambiando nada. Yo lo tengo diciendo desde el primer minuto esto, el argumento. Los días que yo le indique a Alejandro para que se reponga su diarrea, es parte del tratamiento que le indico. Es eso. Que a ustedes ya le están pagando por dar ese... Podemos cambiar de enfermedad, ¿ah? Hay otras más prevalentes. Bueno. A ver si me permite, tribuna. Él lo dijo. Tribuna. Yo leí ahí un informe en la prensa que en el Uruguay se ve que es casualidad enfermarse el viernes o el lunes. No es cierto, es mito eso, Ulises. ¿Es mito, doctor? Bueno, lo que pasa es que ahí van, es, a ver, hay un incremento de las consultas en esos días de sándwich. Pero los tres primeros días no entran dentro de las certificaciones. Entonces muchas veces a nosotros los médicos nos llega la solicitud de una certificación corta, específica, por esos días. Me engripé, me dolió o lo que fuera, porque necesita para justificarlo en el trabajo. Pero no que se traduzca, eso no se traduce en una prestación del BPS. Bien, pero seguramente, y pregunto, ese tipo de situaciones se dan en gente que tiene salarios que por tres días que se le descuenten no le va a hacer mella y prefiere tomarse el fin de semana, ¿o no? No lo paga el BPS. Pero no lo paga el BPS. Pero estoy hablando, al margen de eso, estoy hablando de cómo actuamos, ¿no? De un análisis de actuación. Ah, de una idiosincrasia. Ah, bueno, es una cosa. A ver, si los viernes y los lunes hay un incremento de consultas y de solicitud de certificaciones médicas, cosa que yo no lo tengo medido, hablamos de la percepción de lo que vivimos en el cotidiano, eso pasa. No se traduce en el informe de la Cepal. Porque no afecta a los subsidios, está clarísimo. Porque no afecta a los subsidios. Pero afecta al mundo privado, al empresario privado. Pero el presentismo, por ejemplo, no se toca si hay una certificación. Son cosas que pasan, que habrá que trabajar en el sistema para mejorarlo, porque la vivencia criolla pasa y tenemos que trabajar todos para que eso no... Y de verdad que debe ser un compromiso difícil si tenés un paciente con el que tenés una relación de muchos años, ¿no? Tener que negarse a un certificado cuando por ahí médicamente sabes que no corresponde. Tenga relación o no tenga relación. Hay cosas que a veces puedo comprobar y a veces que no puedo comprobar. Y eso es real. Y si yo no puedo comprobar lo que el paciente me dice y si alguien audita la historia y no encuentra una relación entre un síntoma que es subjetivo y lo que se traduce después en una certificación, alguien puede, auditando, decir que yo certifique mal. Entonces el tema es complejo. ¿Y hay casos de médicos que se conocen por certificar mal? No estoy pidiendo nombres, solo que me digas. Yo conozco, el certificado médico no se cobra, no se puede ir a un médico como ha pasado o ha trascendido en la prensa, certificaciones médicas a 300 pesos. 300 pesos. Eso es delito. Eso no se puede hacer. Perfecto. Tribuna, perdón, creo que te corté, Álvaro, perdón. Lo último que a mí me parece importante en esto es cuál es el castigo, la penalización al médico que hace la gauchada y extiende un certificado cuando no es real. Porque es recontra conocido en Uruguay eso de cuántos días querés, cuántos días precisás. Claro, lo que pasa es que eso hay que demostrarlo. Y, a ver, está el código de ética, está todo lo que una empresa que se ve perjudicada, como también la trascendida volvente, por este tipo de situaciones puede denunciar. Está el prestador, porque la certificación médica entra al BPS a través del prestador integral de salud, que puede poner las alertas sobre ese tema y están todos los mecanismos de penalización que corresponden. Hay mecanismos para que esto no ocurra. El tema es si esa conducta está sistematizada, globalizada, generalizada y que eso tenga un impacto en los números que la sociedad toda paga. Eso es lo que se demuestra que no ocurre en el estudio de la CEPAL. Las situaciones particulares, todos las conocemos y todos las sabemos. Bien. José Luis... No, perdón, Ligia. No, a la luz de estos números que también se han publicado, con respecto al tema de que ya podríamos ir desterrando la idea, me parece, de que los uruguayos no quieren trabajar, porque a la luz de las... ya se está viendo que no, que no. Inclusive es una frase que, digamos, ha sido repetida hasta el cansancio por empresarios, hasta por dirigentes políticos. Bueno, es la famosa cultura del trabajo, que hasta autoridades han dicho que tenemos un debe en esa área. Sí, pero me parece que a la luz de estos números no es tan así. Entonces, y también una cosa que mencionaba en el corte Alejandro, que me parece que también... Inclusive... Esto es para privados, acordate nada más, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, hablar del trabajador uruguayo... Bueno, pero meten en la bolsa a todos los trabajadores. De cualquier manera, me parece que también tiene que ver con las condiciones de trabajo que tienen los uruguayos. Los uruguayos también hay muchas certificaciones médicas por temas psicológicos, por temas psiquiátricos, por enfermedades que capaz que no tienen unos síntomas muy claros. En el área de la salud también tengo entendido que hay certificaciones por ese tema. Entonces, también no tiene que ver con las condiciones de trabajo que tienen los uruguayos. Cuando uno no tiene el salario que realmente necesita, que quiere, las condiciones de trabajo son malas. Cuando tiene que trabajar en tres lugares diferentes, ¿no tendrá también que ver con eso el tema de las certificaciones médicas? ¿En las condiciones laborales en que están los trabajadores? Bien, enseguida vamos a retomar eso que planteás. Si me permite, vamos al móvil en vivo que tenemos con Diego Travieso, que está en compañía en este momento de Verónica Amarante, que es directora de Cepal en Motovideo. Bienvenidos los dos. Hola, Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos con Verónica Amarante aquí en la Cepal. ¿Estaban escuchando? Efectivamente, sí, estábamos escuchando. Ella no tanto, pero yo sí, muy jugoso estaba, o está haciendo el programa con este debate. Verónica Amarante, la economista de Cepal, que justamente realizaron un informe realmente muy minucioso de 2005 a 2015, con todas las certificaciones por el BPS, producto de que el Ejecutivo se sintió realmente preocupado por el aumento, en definitiva, de las certificaciones médicas por intermedio del BPS. Amarante, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es si existe viveza criolla, abuso moral. ¿Ustedes efectivamente pueden decir que no? Bueno, buenas tardes. Entonces, nosotros lo que hacemos en el estudio es analizar si hay una tendencia en los datos de Uruguay, en todas las prestaciones de subsidio de enfermedad en el periodo S 2005-2015, a que se tome, por ejemplo, más en determinados días, como los días que cayeron feriados sándwich, o los días de vacaciones de julio, vacaciones de septiembre, las vacaciones escolares, o más cerca de las licencias anuales en verano, y la evidencia para los datos de Uruguay muestra que eso no ha sucedido, o sea, no encontramos evidencia de que haya abuso en ese sentido, de que la gente, de que los trabajadores, que la base de datos son los asalariados, los trabajadores privados del sector privado formal, se tomen, o sea, tiendan a solicitar el subsidio por enfermedad con mayor probabilidad en esas fechas. Victoria, te estamos escuchando. Bien, no, que a partir de estos datos, claro, queda fuera el análisis de esas ausencias de dos días o tres días que no entran en este análisis porque no se paga subsidio hasta el cuarto día de presentar una situación de certificación, e intentar analizar en ese espacio que queda, en ese nido vacío, digamos, el comportamiento de alguna manera del vínculo paciente médico, médico-paciente, ¿no?, donde tal vez se pueda hablar de que ahí puede existir tal vez un abuso o un manejo un poco demasiado flexible de más. La pregunta es, efectivamente, si esto le preocupó al Poder Ejecutivo desde el punto de vista de los números que aumentaron en el BPS, ¿alguna vez se hizo un informe sobre los números que remiten a estos subsidios en el área pública? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no, porque la información que corresponde a los trabajadores del sector público está separada de la información del subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social, o sea que no, no se ha hecho y es algo interesante también para analizar. En realidad, claro, lo pagan las empresas o las instituciones directamente donde trabaja al funcionario, ¿no? Bien, al margen de los resultados numéricos, los que dan las matemáticas a partir de sus análisis, ¿qué percepción tiene usted sobre el trabajador del área privada? Persiste más esa supuesta, aunque no se traduzca en estos números, insisto que usted analiza, pero en general, y esto remite a la cultura del trabajo que ha sido cuestionada muchas veces a nuestro país hasta por autoridades. ¿Dónde haría usted de hincapié en que nosotros somos medios vivos y tendemos a aprovechar el reposo, si nos conviene por tener dos días libres, aunque no nos paguen el subsidio porque no cabe? ¿O lo que en realidad somos a veces es hasta inconscientes y no hacemos uso o caso a cuando un médico te aconseja el reposo? No, yo no tengo ningún elemento para contestar esa pregunta. ¿Lo único que les puedo decir a partir del estudio? Sí, bueno, pero una opinión personal mía en ese sentido no tendría ninguna, creo que no tiene ninguna importancia, sino más bien a nosotros lo que nos interesa desde la oficina de CEPAL es mostrar los resultados de las investigaciones que hacemos y bueno, en este caso lo que sí nos interesa mostrar es este resultado de a qué está asociado ese aumento del gasto que está mucho más vinculado a los incrementos en el tope del subsidio que se fue moviendo y que no está asociado por lo menos en lo que nosotros hasta donde pudimos analizar con la información que hay a comportamientos abusivos en determinados periodos del año. Eso es lo que se desprende del trabajo. Eso es una buena noticia. Sí, yo creo que sí, que es una buena noticia. También es una noticia, o sea, es un insumo importante para las políticas públicas y para pensar en los diseños del subsidio. Cuando uno revisa lo que pasa en todos los países, en general, en las épocas de crecimiento económico, las solicitudes de subsidio por enfermedad y el gasto de los programas aumentan y eso también fue lo que pasó en Uruguay y se verificó. Bien, ¿alguna grieta que haya notado que esté incluso tal vez en el informe, pero claro, como nosotros no lo leemos entero, o sea, más que nada nos basamos por esta información que sale a la prensa, ¿alguna grieta que haya percibido en el sistema que se pudiera trabajar desde políticas públicas? Más que grieta, lo que nosotros resaltamos también en el informe es que existe una base de datos que es riquísima, que tiene una información que permitiría tener un sistema de monitoreo muy afinado sobre las licencias, los subsidios por enfermedad, los criterios que se están tomando, los desvíos que hay en relación con la media, ya sea por prestadores de salud, por tipos de enfermedad o incluso por el profesional que actúa. O sea, Uruguay dispone, gracias a tener toda esta información en bases de datos que se pueden utilizar, tiene las herramientas para diseñar sistemas de monitoreo, en este caso de este programa, que podrían ser muy novedosos y ayudar mucho al diseño de la política. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. ¿Más preguntas tú? No, simplemente resaltar que la CEPAL también resaltó que incrementó el trabajo 2005-2015, por eso también incrementó mucho estas certificaciones médicas, ustedes lo han dicho, y eso por ahí engloba un poco todos los datos, que son muchísimos que ustedes pudieron recabar, ¿no? Sí, o sea, al mismo tiempo hubo muchos cambios, como vos decías, hay un aumento muy importante en el número de cotizantes, o sea, los trabajadores formales que tienen el derecho a solicitar el subsidio, y hay también un aumento muy importante en los salarios reales, y hay aumento también, como dije antes, por una decisión de política en los topes, que se aumentan mucho en términos reales, por lo tanto, lo que el trabajador termina perdiendo cuando se certifica, en términos reales, es menos. Eso también contribuye a entender lo que está pasando con este crecimiento en el gasto. Economista Amarante, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adelante, Victoria. Muchísimas gracias, volvemos aquí a tribuna, José Luis, tenías la palabra. Sí, yo básicamente quería relativizar un poco de que cuando en este tema decimos, es la sociedad la que está soportando el peso, el costo o el gasto, en realidad es relativo ese término, porque en verdad que el sistema de solidaridad intergeneracional que subsiste en base a este tipo de subsidio, no hablemos ya de la SAFAP, estamos hablando de, estrictamente, el tema de la enfermedad, es que los propios trabajadores solidariamente, y bajo su sueldo, digamos, son los que hacen la propia cobertura. Claro, pero el BPS es necesitario, ¿no? Entonces, sí, independientemente del déficit que sea, justamente por esa combinación de sistema por un lado, con la SAFAP por el otro, que da para debatir... Otro tema, por favor. Otro tema, pero lo que sí está claro también es que a mí me preocupa mucho más de que los propios trabajadores en el Uruguay no se preocupan mucho de su salud, es decir, hay muchas tareas... Lo ves por el otro lado, pensás que se... Sí, que tiene que ver con las condiciones laborales un poco que se planteaban acá, y que tienen que ver muchas veces con tareas que perfectamente podrían tener enfermedades calificadas como profesionales y que aún no la tienen, porque el Estado no se ha dado la oportunidad, o los trabajadores no se han dado la oportunidad, y el sistema de salud no se ha dado la oportunidad de estudiar y calificar eso como una enfermedad profesional. Bueno, pero no hay rubros que tienen su... que se contempla eso... Sí, sí, sin dudas, pero hay una cantidad de tareas que aún... Trabajadores de la salud, trabajadores con... Bueno... Pero a nadie se le ocurre que un arrancador de naranja, por ejemplo, su enfermedad profesional sea que sienta lumbalgia. A nadie se le ocurre. Y en plena helada tiene que ir a cosechar naranjas, muchas veces cosechando por cajones, es decir, por cantidad. Con lo cual una certificación médica no le va ni le viene, porque en realidad perderse un jornal o perderse la cantidad de cajones que puede cosechar en dos o tres días es perderse el mes, de 20 días laborables o de 15 o 12 días laborables porque llueve... Pero desde la gran prevalencia de la lumbalgia, ¿cuántos corresponden a personas que es por el trabajo directo que hacen y qué porcentaje porque le pasó? Yo creo que es muy pertinente todo lo que él dice y ahí es donde hay que avanzar con el sistema, ¿verdad? Hay que correlacionar la patología, la dolencia que sufre ese trabajador con su actividad laboral. No es lo mismo una lumbalgia en alguien que trabaja en su casa en... En la computadora, sí. En la computadora, que de repente puede seguir trabajando, que el caso que él mencionaba. Entonces avanzar en políticas específicas para ese tipo de situaciones es un debe que tenemos como sociedad. ¿Qué área, por ejemplo, usted, y observando la prevalencia de algunas enfermedades, le parecería que hay que establecer diferenciales? Bueno, eso es una discusión política interesante que hay que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo se protege al trabajador que lo afecta sobre manera determinada patología imposibilitándolo de trabajar? Creo que es un estudio, es algo que hay que hacer. ¿Es lo mismo que un obrero de la construcción, por ejemplo, tenga que estar certificado por una lumbalgia? No. ¿Que por una gripe? No, no es lo mismo. Nosotros vamos a continuar profundizando este tema con el BPS y con los prestadores de salud para que ese tipo de situaciones sean jerarquizadas en el sistema de salud. No es lo mismo una hernia de disco en alguien que hace ese tipo de trabajo y que necesita resolverlo mañana para poder seguir trabajando dentro de dos meses y que vaya a la cola de la lista de espera para la resolución quirúrgica de su patología que hacerlo enseguida. ¿Me explico? Que se jerarquicen el sistema. También por ese lado. Pero hoy el sistema lo trata de la misma manera. Claro. Claro, por eso habla de cosas pacientes. Son políticas específicas para comenzar a jerarquizar situaciones que contemplen al ser humano, a la persona que trabaja, no a la patología. Porque ahora hablamos de lumbalgia. Sí, lumbalgia es X cantidad de días. Pero lumbalgia es muchas cosas. La lumbalgia está en una persona. Claro, bajo la premisa esa de que no hay enfermedades, sino enfermos. Es así, es así. Hay enfermos y hay enfermos que trabajan. Ahora, una consulta, doctor. En esa jerarquización que está pendiente, que ustedes planean profundizar, también alcanzaría, por ejemplo, o les parece que tiene lógica, que en el caso de alguien que trabaja con el esfuerzo físico, le viene lumbalgia, no gripe o cualquier otra cosa que no remita directamente a la actividad que realiza. ¿Podría ser como en los públicos, que se le pague el total del sueldo y no el 70%? Yo, podría ser, hay que llegarlo. Ahí ya excede a lo que yo pueda aportar aquí en esta mesa de debate. Sin duda, un debe que tiene el país, así como fuimos a un sistema de sueldo integrado de salud, que comprende a todos, es ir a un sistema nacional de certificaciones laborales que comprenda a todos, públicos y privados. Y que estos números, con un sistema que, más allá de los cuestionamientos que se tenga, muestran que tiene un comportamiento adecuado en términos de sistema, en términos de gasto, en términos de abuso, que sigue comportamientos que van claramente relacionados, el desempleo baja, aumenta... Sí, como pasa en el mundo entero, aumenta las bases de prestaciones, el sistema sigue la lógica de las decisiones políticas que se tomaron en su momento. Hay que extrapolar esto al sistema público. Hay 300.000 trabajadores en el sistema público que están en el régimen anterior. Me permito... Perdón, funcionando, como Graciano mencionaba, con un médico que va, certifica, después viene el médico certificador, es otro sistema, otro funcionamiento. Pero no sabemos el resultado. Las tasas de ausentismo... Claro, las miden por tasa de ausentismo, no por gasto de subsidio. Andan en decenas. Acá me parece que 10, 20, 30%. Estuvo planteado la ausentismo como un gran problema. 35. Entonces, a ver, tenemos que llegar a converger a esta modalidad. ¿Y quién lo va a plantear? Decisiones políticas. A mí me parece que... Creo que en el arranque, en esa dirección apunté, que creo que es uno de los grandes debes que tenemos como sociedad y como república. Es decir, la directora de la CEPAL empezó diciendo este informe afecta a los asalariados privados y con relación al universo del trabajo público, seguimos teniendo un manto en líneas generales de ignorancia, de falta de transparencia, inadmisible para una sociedad libre y democrática. Nos debemos esa discusión. Y voy a decirlo una vez más, quienes más allá del sistema político y más allá de la ciudadanía que lo debe ejercitar como reclamo, quienes deberían ser los primeros en reclamarlo, son nuestros propios compatriotas trabajadores públicos que muchas veces, justamente por esa falta de transparencia, son víctimas de prejuicios y de desinformación que a veces los colocan en lugares equivocados. Pero repito, tiene que ver con la falta de información inadmisible en una república democrática. Pero ahí el doctor lo decía, ¿no? Ya algunos datos lo sabemos. El ausentismo es mucho mayor en el sistema público. Por esto mismo no hay descuentos. Lo decíamos al comienzo. Los privados tienen descuentos. No se pueden dar el lujo de certificarse en muchas oportunidades. Pero el punto es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién se va a atrever a tocar derechos que ya son adquiridos por los funcionarios? Es muy difícil. Algún día lo va a tener que hacer el sistema político, ¿no? ¿Pero quién va a pagar el costo político de hacerlo? Si no, cabe la sospecha de que el sistema político no toca al aparato estatal por un tema de conveniencia electoral. Pero repito, no tocarlo, porque esto subyace muchas veces, con un espíritu o una vocación de cazar brujas. Sino todo lo contrario, de poner las cosas en su lugar. De que obre en poder del público, de la ciudadanía toda, información, muchachos. A veces hay brujas que cazar también. Bien, déjeme plantear otra mirada para la próxima, para después de la pausa. ¿Qué hay brujas que cazar no significa que esa deba ser la vocación? Bien. Que son cosas distintas. Por suerte el medioevo está bastante atrás. Bien, permítanme, hablando de cazar brujas, a ver qué brujas cazamos. Porque vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría tocar esto. ¿No hay una manera solapada o indirecta en que la empresa privada también puede, mediante estos mecanismos, castigarte si te enfermás? Analicen. Esos tres primeros días, ¿no? Que no sea el sueldo... Mírenlo desde el otro lado. Porque no lo piensen en términos del trabajador que tiene un buen sueldo y que puede manejarse con esa diferencia del 30% si se enferma. Mírenlo desde la gente que está en los 20 mil pesos y que hablar menos. Bueno, lo dejamos planteado así. Pausa y ya venimos.